Fue el director regional de salud que esta mañana confirmó la presencia del primer caso de coronavirus en la región San Martín. Se trata de un poblador apu, natural de Andoas, Loreto, que se encontraba de visita en Lima. Fue ahí donde le tomaron una muestra de descarte debido a que tuvo conexión con ciudadanos extranjeros. Desde la capital, viajó a Tarapoto el pasado lunes 16 de marzo en el vuelo 2256 Latam. Fue ya en nuestra ciudad lo que le llegó la confirmación que el ciudadano portaba el virus. Quiero comentarles dos cosas. Primero, Madre de Dios acaba de confirmar su primer caso. Madre de Dios. Nosotros acabamos de tener una información. Hay un caso de un mapu de Andoas, Loreto, que ha estado en Lima. En Lima ha sido tomada la muestra. Luego de haber tomado la muestra, ha viajado a Tarapoto. Y ha sido ubicado hace un momento en Tarapoto. Y en Tarapoto está siendo ayudado en su domicilio. Entonces ya sabemos que sin ser procedente de San Martín, este caso está en Tarapoto y es positivo. Salud ya ha podido ubicar el caso y está con todas las indicaciones del aislamiento domiciliario. Hay que precisar que las medidas con el aislamiento domiciliario, las indicaciones en el tratamiento, la visita que tiene, nos va a llevar a evaluar su evolución. Y en caso de que sea necesario, frente a una complicación como es la dificultad respiratoria que necesite la asistencia especializada, tendrá que ser llevado al ambiente aislado del hospital de Tarapoto. El mencionado ciudadano se encuentra aislado en un domicilio de la banda de Xilcayo, hasta donde el personal de la Dirección Regional de Salud llegó esta mañana para verificar su estado. Buenas tardes amigos, me encuentro en el distrito de la banda de Xilcayo. Lo que no puedo hacer es decir dónde exactamente por un tema del protocolo de seguridad que ha emitido el Ministerio de Salud y que obviamente los medios de comunicación que tenemos que respetar. Lo que sí pueden indicar es de que el paciente, este dirigente, presidente de la Federación de Indígenas Quechua del Pastaza, perteneciente a la región Loreto, se encuentra en una de estas viviendas de esta cuadra del distrito de la banda de Xilcayo. Lo importante es que ya llegaron personal médico, personal de salud, a tomar la muestra necesaria. Lo que podemos invocar desde acá es que la población mantenga la calma y lo más importante también es que de una y otra forma eviten en lo posible salir de sus viviendas. Solo así vamos a poder, ¿no?, combatir este mal, este virus que por cierto y lamentablemente ya llegó a nuestra región. Por su parte, el alcalde de la banda de Xilcayo señaló que acompañaron a la policía para acercar la zona donde se encuentra la persona con coronavirus. Estamos disponiendo con la policía que estén a todo alrededor para que la población pueda estar a buen recaude. Nosotros estamos tratando de contribuir con el serenado y todo lo que sea necesario para que la población no se acerque a esto luego o no esté vinculado tan cerca. El señor alcalde, peso a esto, peso a las recomendaciones, las personas continúan haciendo caso omiso a esta enfermedad. Bueno, yo creo que debemos mantener la responsabilidad porque si no, si tenemos nosotros, de repente tenemos altas defensas, no tenemos problemas de salud, pero podemos afectar a un niño o una persona que está dedicada a ser una persona adulta mayor en nuestra casa o alrededor donde estamos transitando. Por eso les invocamos a la población, uno, a mantener la calma y lo más importante es que no salgan a su domicilio, con eso hacemos lo suficiente. Eso es lo más importante, no salir de casa. Y los que salen, pues salen a comprar medicinas o alimentos o sea necesario. Señor alcalde, ya se ha conversado con el coronel para disponer también algunos serenos acá para apoyar a los efectivos policiales. Sí, la policía ya está tomando control de la zona. Conjuntamente el serenado también vamos a colaborar si falta efectivo. Por su parte, el jefe de la región policial San Martín exhortó a la población a cumplir la medida de emergencia. Ya, lo que sí le digo a la población, que vayan a sus casas. Ya, el zancudo que transmite el dengue se le va a matar. El zancudo es el que transmite el dengue. Nosotros las personas transmitimos la enfermedad del coronavirus. Lo más importante es que nosotros guardemos la orden que ha emitido el Supremo Gobierno. Haciarnos las manos. Ya evitar por el momento evitar el saludo, el contacto con otras personas. Pero sobre todo es la higiene. Y guardar porque el virus solamente permanece 10, 15 días en el cuerpo. Si nosotros mantenemos el aseo, el virus se va a morir en nosotros. No nosotros. Por eso es que evitemos el contacto, evitemos salir. No son vacaciones. No es para que nos vayamos a jugar pelota. No, no, no. No es eso. Por favor, madurez. Madurez cívica. Finalmente, en comunicación telefónica, el director de la Red de Salud de San Martín, Dr. Felipe Vela Orihuela, refirió que el paciente se encuentra controlado. Los síntomas son mínimos, como resfrío. Aseguró que no será trasladado a ningún hospital. El sector coordina para que se realice el seguimiento y aislamiento de todas las personas que estuvieron en contacto con él.